Hoy es el día international de la cerveza, mi canción chicos, gracias, eso Ey, 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 yo quiero cerveza Hasta que suene la cabeza, y que, no me importaría Vivir de pieza todo el día, toda la semana, hasta las seis de la mañana Y hoy vamos a hablar de los beneficios de la cheluki Para que hoy anden contentos Miren, algo bien importante, cuántas cervezas nos hacen bien, porque ya les he dicho que Todo con medida, por favor Unas doce, ¿no? Creo yo Ah, sí, claro No, miren, para los hombres, máximo son dos o tres Ok Y para la mujer, una o dos, escuchaste, Leo, unas seis y siete ¿A la semana o al día? Al día, o sea, si se la van a tomar, ¿el día qué? Porque se supone que no tomas diario, Alcohólica Awards Les digo, les digo No está mal, no, no, no No, la verdad es que no, los viernes nada más Viernes es una cervecita Una o dos, no se sobrepasen esto Ok Para que obtengan estos beneficios Punto Número uno Martín 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 Bueno, ¿sabían que la cerveza, la chela, la elodia, la qué más, la cebada La vironga, la birria La birra La birra La birra La birra dice acá Bueno, todas esas terminologías para la cerveza, ¿saben que es un alimento saludable? Ajá Porque A ver, pláticamente Contiene diferentes sustancias nutritivas como las vitaminas del grupo B En especial Destaca el ácido pólico Que les hizo falta Algunos Por favor Sin agravios a los presentes No quiero decir nombres Pero sí les hizo falta ¿Y sabe qué? También contiene un ligero porcentaje de carbohidratos Y de alcohol Entonces Todo este conjunto Dice que nos va a ayudar A también estar más relajados Y a tener un cuerpo Agüero ganador También tiene minerales Y estos minerales Que están presentes Es el magnesio Y el calcio Y pues obviamente varían según del tipo de cerveza De la marca de cerveza Y dicen que hay unas que son más nutritivas que otras Porque unas tienen más fibra Más antioxidantes Entonces Este Siempre que toques Y comas Te tomes una cervecita Intenta buscar la opción Más saludable Ahí te fijas un poquito en la En la etiqueta Para saber cuál es la opción Más ganadora Para que tengas un core power De impacto Pues todas estas como lights ¿No? Han de ser las que son menos Proclives ¿No? Hay una que se llama Mique La Mique Amor Mique Amor Mique Amor Esa es light ¿No? Exactamente Esa es light ¿Eso tomas tú? Sí ¿No? Él dice que guacamole No, es que a los que nos gusta la cerveza Buscamos Que sepa O sea una Escupen al lado No sé si me van a correr el comercial Pero este Bueno, a lo mejor no digo nada A ver, ¿cuál es? Pues la 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 carta blanca y la victoria son La victoria también La crisis y victoria Bueno ¿Sabían mujeres que toman cerveza? Toma cerveza mi querida Leo Pues qué borracha Qué oso Oye No Pero las personas que toman chela En especial las mujeres Salió un estudio bien interesante Porque dice que las personas Las mujeres que beben cerveza Podrían mejorar su sistema inmunológico Claro Contra los organismos que provocan las enfermedades infecciosas Entonces Se dice que si se bebe cerveza moderadamente durante un mes Mejoras el sistema inmunológico Más las mujeres que los hombres Pero también a los hombres les funciona ¿No? Pero ya está Leo Ya puedes ir con tus papás para que no te regañen Y decirles este dato Está muy bien chupársela La che Sí Ala No, no, no O sea, cerveza pues Claro No sé de qué otra cosa estabas pensando No, no, no Claro que no Ahora ¿Tú quieres vivir forever? ¿Quieres ser forever young? Como alguien que conocemos Que tenía este ¿Cuánto? ¿64? Y decía que tenía 50 Ajá Sí, sí recuerdo el caso ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo recuerdas? ¿Y se enojaba? Sí, claro Si le decías la verdadera edad Y que según le falsificaron el IFE El acta de nacimiento El pasaporte Y todo lo donde venía su fecha Bueno, si tú quieres ser este tipo de persona Quiero contarte que esta bebida Se dice y se rumora Que tiene más de dos mil componentes Así lo digo Pero no, creo que me van a decir algo allá arriba Este Hasta soñé con él Tuve una pesadilla No pude dormir Y yo No, neta Estaba en un concerto Y de repente volteaba Y él estaba ahí con su Con su traje Viéndonos Viéndonos El mandato del terror Sigue sufriendo Bueno Tiene más de dos mil componentes La chela Que hacen que tenga propiedades antioxidantes Entonces Beber con moderación Repito Moderación Sí Nos ayuda a proteger el organismo De la oxidación Y el envejecimiento de células Entonces Esto previene O retrasa La aparición Pues de enfermedades De arrugas Y todo Entonces Se dice Este estudio Que si tú tomas cerveza Moderadamente Martín Puedes vivir más Que bueno Eso es una moneda al aire Porque no sabes Que te puede pasar El día de mañana Pero en tema salud Te puede funcionar Que eso Eso me puede Para que ya Si ustedes echan una cerveza Si la mujer le dice Pero ¿Por qué? Quiero vivir mucho Es que normalmente Está asociada Con más cosas negativas Que positivas Pero mira Nos estás ilustrando Mostrando el camino Claro Ahora otra cosa Tú haces deporte Te gusta echarle al gym Corres Martín Sí Tú también Cañón Yo tengo bonita letra Así es Bueno Pues la cerveza Nos ayuda Y nos favorece La hidratación Y esto nos ayuda A que tengamos Mucho más fuerza En los músculos Entonces Si a ti Te ha pasado Que al otro día Haces ejercicio Y te duele la vida Entera por el ácido láctico Sí Dicen que la chelita Te ayuda a que no te duela Tanto todo por sus componentes ¿No? Entonces Y obviamente Hay que intentar elegir La más saludable La que menos calorías tiene Para que funcione Y dice que nos ayuda A recuperar el metabolismo hormonal Y el inmunológico Después de hacer el ejercicio Entonces Si te fuiste a echar un maratón Y te echas una chela Va a ser benéfico No te va a ayudar Te ayuda a recuperarte No te va a arruinar Así es Te va a ayudar a recuperarte Además de que a muchos Les gusta la cerveza Pues porque sí Y la toman Porque les hace Sentir placer Y relajación ¿No? Yo creo que es más Por el factor relajación O sea A ver Todos cuando estamos Más pequeños Cuando probamos cerveza Por primera vez Es ¿Cómo les puede gustar? Eso tan amargo ¿No? Y después ya le agarras El gusto Y se te queda la maña Y después no la sueltas José José ¿No? Es correcto No pero Hoy que es el día International De la chela Salud Ya les dije Sus beneficios Para que Hoy se echen su chelita Acuérdense Hombres Tres o dos Y las mujeres Una o dos Nada más Ok No abusen Martín dice Caguama No Caguama De la coronita En las chiquitas Dice Leo Que cuando le traen el barril No Leo Tampoco hay que ser atascada Leo Por favor Ay Leo Anda ingobernable Sí Qué cosas No oigan Esto es para estar siempre saludable Nunca Insaludable Ganador 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 Y vámonos con BTS Jet to Come Este fue el tipsazo